El libro del profeta Oseas Esto dice el Señor Han nombrado reyes sin contar conmigo Han escogido príncipes sin saberlo yo Con su oro y su plata se han hecho ídolos Para su perdición Tu becerro Samaria es repulsivo Y mi ira arde contra él ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro que no es Dios Por eso quedará hecho trizas Siembran vientos y cosecharán tempestades Su trigo no dará espigas No producirá harina su grano Y si la produce Los extranjeros se la comerán Efraín ha construido multitud de altares Y solo le han servido para pecar Aunque yo les escribiera todas mis leyes Las ignorarían como si fueran de un extraño Aunque inmolen víctimas en mi honor Y coman su carne No me dan gusto Pues tengo presentes sus culpas Y castigaré sus pecados Por eso volverán a la esclavitud Israel confía en el Señor Nuestro Dios está en el cielo Lo que quiere lo hace Sus ídolos en cambio son plata y oro Hechura de manos humanas Israel confía en el Señor Tienen boca y no hablan Tienen ojos y no ven Tienen orejas y no oyen Tienen nariz y no huelen Israel confía en el Señor Tienen manos y no tocan Tienen pies y no andan Que sean igual los que lo hacen Cuantos confían en ellos Israel confía en el Señor Israel confía en el Señor Él es su auxilio y su escudo La casa de Aarón confía en el Señor Él es su auxilio y su escudo Israel confía en el Señor Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Le presentaron a Jesús a un mudo Endemoniado Y una vez expulsado el demonio El hombre que estaba mudo Habló La gente admirada decía Jamás se ha visto cosa parecida en Israel Pero los fariseos decían Es por el príncipe de los demonios Que le expulsa a los demonios Jesús recorría todas las ciudades y aldeas Enseñando en sus sinagogas Proclamando la buena nueva del reino Y sanando toda enfermedad y dolencia Y al ver a la muchedumbre Sintió compasión por ella Porque estaban vejados y abatidos Como ovejas sin pastor Entonces dice a sus discípulos La mies es abundante Pero los obreros pocos Rogad pues al dueño de la mies Que envíe más obreros a su mies Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video